Soy ese que va silbando, tarde adentro en los caminos Y que se vuelve baguala cuando ya todos se han ido Y que se vuelve baguala cuando ya todos se han ido Ese que va por la noche, sombra en la sombra perdido La pena que lo acompaña se le alarga en el silbido Cantando en el monte, mi canto me quiere crucificar El lucero entre las ramas, su llanto empieza a colgar El lucero entre las ramas, su llanto empieza a colgar Se vuelve baguala cuando ya todos se han ido